¡Hola! Soy el viajero Pascuero y ahora estoy de vacaciones en esta preciosa playa del norte. Este fue un regalo que le hice a los renos. Mucho mejor regalar un viaje que un celular para coleccionar pokémones, porque es mejor tener momentos que cosas. ¿O no, Rodolfo? ¡Pokémones! Quería pescar el ruto. Ingresa a esta página, porque puedes ganar un viaje por Chile con la persona que quieras. Regalo un viaje, porque viajar por Chile es un regalo. Te invito a Cernatur, Gobierno de Chile.